Hola, ¿cómo están? El día de hoy, digamos que no les voy a mostrar una compra, aunque sí son cosas que compré. Andaba yo por las tiendas estas de accesorios, buscando una corona de flores, y la verdad es que no encontré. Y la que encontré no me gustó, tenía unas flores demasiado grandes, eran unos tonos así súper opacos, que no me gustó. Entonces se me ocurrió hacerla yo misma. Compré el material en una mercería, que precisamente estas florecitas traen un alambrito, son para ese tipo de reglos. No utilicé flores de florero, decorativas, propiamente. Aquí les dejo el tutorial de cómo lo hice, paso por paso. La verdad es que me quedó muy padre, a mí me gustó mucho. Espero que ustedes también. Ya saben, lo pueden hacer a su gusto, con la combinación de los colores que a ustedes más les gusten, combinándolo con el vestido con el que lo vayan a ocupar. Esto está súper de moda. Realmente fue muy sencillo, entre florecitas y alambre y no sé qué, gasté aproximadamente 150 pesos. La tiara que yo vi de flores así súper grandes y feísima, valía 399. Entonces, para que se vayan dando una idea, si quieres ponerle flores, por ejemplo estas que ocupan para los jarrones, si suenan un poquito más caras, pero son más bonitas y son más grandes, ya depende de tu gusto. Yo aquí te dejo el tutorial, espero que te guste, que te suscribas, sobre todo que lo hagas y me dejes tu comentario en la parte de abajo. Gracias. 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 Gracias.